buenas tardes estamos nuevamente en un vídeo más de pacotorrear en esta ocasión nos encontramos en un mercado muy más que nada no es un mercado común como los que cada semana que venden ropa y comida y todo eso esto es un mercado más que nada de ahora sí que de diversión mercado de juguetes miles de juguetes que aquí se pueden encontrar más que nada es un vídeo para gente colección coleccionista gente que le gusta lo vintage así que aquí se pueden encontrar cientos de esos juguetes tanto hot wheels como nostálgicos como de tu infancia que imán que tundercat más singer zeta todo eso esperamos encontrar aquí sigue siguiando buscando algo en especial y es un carro o algo un logo mono una figura de batman ahora que está de moda la película vamos a ver si le encontramos esta tarde aquí estamos en el en la y si hay de que lado que tenemos el camarógrafo especial al dair mi hijo que anda aquí grabando me estamos en la y frente para que fundidora estamos acá con los con los juguetes vamos a comenzar a grabar el que encontramos de este lado a ver vamos a ver qué es lo que tenemos de este lado y miren les dije de batman esta mira que están batman de ben affleck y correcto y corrégueme si estoy equivocado miren nada más este mono que batman que imponente batman esta musculatura esa mirada de este intimidante barito cuánto el batman 350 350 que estampa de este batman en 350 a tenemos varios varios diseños y lo que le pensaste ya está el de cómo se llama este chavo no recuerdo el nombre el anterior batman a este que está ahorita si alguien recuerda el nombre este ahí en los comentarios ahí me lo escriben platicamos y a ver qué onda ustedes ven raza lo que tenemos aquí en monos en diseño si ustedes les gusta vengas el mercadito de la griega aquí estamos este cada cuando compadito vienes aquí cada sábado desde qué horas 9 a 4 de la tarde fíjense de raza para que se dejen venir los que buscan aquí monos de colección aquí los pueden encontrar de todo tipo este antes de que continúe con el vídeo déjenme recordarles que se suscriban al canal paco torrear paco torrear con doble r este ahí me buscan lo voy a poner aquí ahora sí que mercadeando en la y griega de monterrey mercadeando en la y griega de monterrey así lo van a encontrar este seguimos grabando a ver qué bien de este lado tenemos los luchadores de la w w muy buenos que estamos bien bien cuidados por lo que veo este no están nos falta ni un brazo ni una pierna son éste como se le dice cuando mueve los brazos hijo articulares articulares a esta raza que les parece este mercadito y esto es el comienzo de toda falta vernos de qué lado si quieres continuar música vamos a ver qué onda de qué lado sí o vayan me raza mira pues aquí vamos a ver el star wars la gente que le gustan los juguetes de star wars no es mí no es lo mío en lo personal pero no soy tan egoísta como para no transmitirles lo que aquí tenemos de star wars bien de este lado date vuelo ahí buscas star wars de este lado mira encuentras gran infinidad de juguetes coleccionables naves y de ésta sabes tú de esto no cuánto que fue la nave está 300 pesos mira igual articulada como todo ese rato y este cómo se llama no sabes lo tuyo va a estar guarda un poco no tienes la venaflec el gris no no es el reciente pues menos el más nuevo no es el nuevo diseño no compran dones papas ahorita no por eso gracias gracias bueno entonces está igual uno y medio gracias ok vamos a ver si me voy a echar la vuelta entonces ok muchas gracias como quieran ahí están los batman diferentes tipos de batman nomás que no encontramos el gris va el de benaflec como éste ah como éste que está aquí arriba mira pero en un diseño como éste más pequeño más acá más más chido y aparte articulado es como aquel pero no está gris vamos a seguir a ver qué que más encontramos eso apenas es el comienzo del mercado este pero vamos a ver qué es que realmente te paras en un lugar mira mira hijo aquello de aquel lado sí tómalo desde lejos ahorita vamos a llegar ahí aquello no no se llega a ver raza pero a mí me encantan un chingo los animales perdonen por la palabra me gustan bastante los animales este africanos los leones las jirafas elefantes punto importante me confieso sí me gusta el batman me gustan los animales y aquello que está allá como que me está llamando la atención me está atrayendo como que me está diciendo ven para acá obsérvame y llévame contigo vamos a ver qué encontramos de este lado mira las jirafitas mira aquí están las jirafitas mira ay 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 mira qué chulada mira la ballena keiko chamu el hipopótamo motomoto no no es motomoto porque motomoto era un poco sexy los que vieron la película de manabascar va saliendo del lago acá todo musculoso va me gustan grandes me gustan gordas me gustan grandes me gustan grisas llenitas sí y los que recuerdan la gente que es ochentera como yogui recuerdan a keiko o chamu la ballena anduvo aquí en monterrey un globo un globo aero estático creo con la forma de la ballena como esos del 92 o 91 anduvo acá por los cielos de monterrey no me no me dejen solo raza ustedes si alguien lo vio y está viendo el vídeo comenten se acuerdan que anduvo un globo estático por los cielos de monterrey con la ballena chamu anunciando se word se word de eeuu no me dejen solo por favor comenten porque yo sí recuerdo raza por favor también fueron ustedes niños y tienen buena memoria comenten este seguimos con más este que tenemos de aquel lado tenemos a los fósiles de dinosaurios ahí en su casita en su oficina de concentración aquí están los fósiles miren completos como que te ha repetido este no 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 yo no te ha repetido 2 4 6 2 4 6 5 de pato es que me falta el el se me hace que se quedó en la casa el que vuela el volador y el humano el volador y el humano pues si los tengo también el humano el esqueleto humano ah caray también si si todos si cuantos saldrían todos mira son 10 solamente 300 300 un uno solo no lo vendes porque se descompletan porque se vayan todos si aquí están dentro los fósiles este güey me gusto este güey y por el lado se descompletan si no si tiene razón pico de pato aquí está también mira este es el pico de pato ah es este este güey también se le parece pero este es alosaurio creo alosaurio ah y acá está otro este es el que recuerda este es la cabeza dura salió en la película de Jurassic Park esta este es el que cazaron ahí los digo digo son 12 y el humano 3 y el humano aquí no va a falta el volador no es como se llama el volador no si se miran chidos pero como que más igual te lo dejó el 300 por los 11 yo no he repetido como que todos como que no 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 me alcanza si me gusta como quiera 2 3 de aquí si me andan gustando como este y este pero ya pues ya todos como que no me descompleto y todavía falta ver más todavía de que lado no y este que onda ese llama 80 80 esta completo va si esta completo este si me anda gustando este si me hace gira papá ese es un Triceratops 80 80 y este por los dos por los dos por los dos y el chido es de este si se para y todo eh si lo paro lo sin lo paro ¿Pero cómo, cómo? ¿Cómo pararlo, Rafael? Vamos a ver... No, sí, pues es como que es articulado, es movible. Pero desde que se detiene, se detiene. Setenta y me lo llevo. ¿Cómo ves? Setenta. Ya, le damos la chida. Mira nada más, aquí tenemos un... Un... A ver, Raza. ¿Ustedes sí lo conocen? Tú, tú, Leir. ¿Lo conoces? ¿Sabes qué es este? Les comento, este es un demonio de Tasmania. ¿Estoy bien, jefe? ¿Sí? ¿Demonio de Tasmania, ma? Sí. Demonio de Tasmania. Este es el animalito que se da solamente en Australia, junto con el... 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 Flamenco. ¿Eso estaba? Ahí estaba. Y este estaba aquí, acá. Es un... El demonio de Tasmania y el tejoncito este que también es movible. ¿Cómo ven, Raza? ¿Les gustan los juguetitos? ¿Son coleccionistas ustedes? ¿Qué creen? Pues déjense venir aquí a la Iriega de Monterrey. Si eres de Apuraca, toma el pesquería, aquí te deja. O en el metro, aquí está el metro. Ahí te bajas y caminas, aquí está, bajando el metro, aquí está el mercadito este. Encuentras de todo tipo de juguetes, para que completes tu colección. O encuentres esa figurita que te trae nostalgia, te gustan los dibujos animados y está en figura, aquí la encuentras. Vente al mercadito de la Y. Y... Vamos a seguir buscando, a ver que más encontramos. Ya llevamos aquí uno, ahora te les voy a mostrar. Lo que conseguimos de este lado, lo que nos llevamos. Y... A ver que... Si les gusta y a ver que ustedes comentan. Bueno. ¡Hace que hacer! Dele, que le den un poco. Dele. Vamos a ver de este lado. ¿Qué tenemos? Tortugas Ninja. ¡Soldado Militar Razo! Mira, ¿sabes quién es él? La Roca. ¡Ay, mira! Ben Affleck, el Batman. ¿Cuánto que fue el Batman este? ¡70! ¡70! ¡Ay, qué crees! Me gusta este Batman, hijo. ¡Ay, mira! ¡Papá! Mira la Marza. ¿Este qué será? ¡El Batman Gris! ¡Articulado! Roberto. Vamos a ver. Deja a ver si... Si pega el chicle. Jefe, y así como que iba para llevármelo. ¿No está bien 60? Sí, Pokémon. Mira, hijo. Me lo voy a llevar, llévalo ahí. Pokémon. ¿Cómo? ¿Eh? Batman Grat. ¿Cómo? Batman Grat. Ah, sí. Batman Grat. Ginger. En la... Caricatura se llamaba Ginger. Le decía así, este, He-Man. Mira. Cucharitas. ¿Para qué quieres una cuchara? No, pues cómo no. Hay gente coleccionista de todo tipo. ¿Sí? Todo tipo de locuras coleccionables. Hay gente que le gusta y pues se las muestro. Aquí están. Las cucharitas. Más monos. Ah, y este mono, hijo. Este es de la... Rocket. Hasta el nombre te le chido, eh. Rocket. Ah, loco. Un hombre algo rebeldón. Algo... Eh... Rockerón. Rocket. Rocket. Tenemos aquí a... De los Muppet Baby llegó... Animal. Picoro Daimaku. Y el Duende Verde era el Duende Verde. Es el Duende Verde. Son los... Son los Funkos de esos. ¿Cómo se llaman? Sí. Seguimos avanzando con más de la bonita música. Jajaja. El DJ yo qué pedo. Jajaja. Qué bueno más. Vamos a ver. Mira, hijo. Este es el villano de Batman, mira. El que le puso una paliza. Kane. Bain. Batman. ¿Sí? Sí. En la película de... Batman. El Caballero Oscuro asciende. Si la vieron... O si no la vieron... Déjenme decirles que este villano le puso una paliza a Batman. Que hasta le rompió la máscara. Me dio tanto dolor que hasta quise llorar. A ver qué más encontramos. A ver qué más encontramos. A ver por aquí, hermano. De este lado. Sí. Se quiere ver. Ojo. Es Superman. Este es el lugar de las tortugas ninja Es la pizza ¿Sabes quién es él? Stan Lee ¿Y Stan Lee que se supone que es o que qué papel toma o tiene en esta, cómo se llama, saga de distracción para los niños periclescas de Marvel, el señor Stan Lee ¿Qué papel lleva? ¿Qué le conoces de él? El creador de Marvel Es el creador de Marvel, de muchos superhéroes de Marvel, es correcto Y él creó a Spider-Man Él creó a Spider-Man también Y también tuvo algunos cameos en las películas ¿Qué es cameo? No sé que sea cameo, coméntame para que la gente se dé cuenta de qué es cameo Que sale en una escena de la película, que solo tiene, que solo sale de una vereda Ok Ah, sí es cierto, yo lo vi en Spider-Man Si te gusta algo hijo, si quieres ver algo, nomás dime y me detengo para que también tú veas ¿Cómo se llama? ¿Rocoso? ¿Pivoc? Sí, sí, sí ¿Vas a ver? Ah, se ven chidos como quiera, mira Este de la película de, creo que, ¿cómo se llama? El despertar del diablo, ¿no? No, tío Perdón ¿Quieres? A ver ¿Eh? Espreador ¿Sí? Espreador Espreador Rocoso, de aquel lado, ya era de las Tortugas Ninja ¡Pasos de lato, güey! Pues de aquí, loco y acá también Más Spider-Man ¡Ay, la de este, hijo! Está chido Tira, el del informe nuevo, ¿no? ¿Ese es? ¿Cuánto se puede hacer? ¿300? ¿600? ¿600? ¿Están sentados? ¿Cuál era? ¿600? ¿600? ¿600? ¿Disparados? ¿Varían al perro? ¿Este? Yo le digo, hasta el pie, irá, se le mueve, irá, hasta de aquí. Es como para, más, para hacer motion, ¿no? ¿Cómo se llama, tú? ¿Sí? ¿Stot motion? ¿Stot motion? ¿Sí? Así le llama a mi hijo, dice que para, para hacer los dibujos animados, o sea, con el mono que sea movible, va. Este, no sé, fíjate lo que no, he logrado todavía diferenciar gente que le llama a los juguetes bootleg, bootleg y unos que le llaman vintage. ¿Tú sabes, hijo, cómo, cuál es la diferencia o me podrías explicar tú que eres un poquito más de, más de cómics? ¿Puedes tomar el micrófono si quieres? Este. ¿Se quita lo de ahí? ¿Cómo se quita? Ándale. A ver, ¿qué me puedes comentar de los juguetes? O si puedes ver ahorita un juguete que sea vintage o un juguete que sea bootleg, ¿me podrías explicar? Pues, los, los bootlegs son copias de los juguetes originales, pero usan moldes también. ¿Copia? Sí, son copias, pero también usan sus moldes. O sea, el molde original lo utilizan, lo reutilizan o qué? Sí, lo utilizan para hacer bootlegs. Órale. ¿Y el vintage? El vintage son juguetes antiguos. ¿Cómo? Juguetes antiguos. Ah, o sea, juguete antiguo, pero el original. Ese es un vintage. Sí. Ah, ok. Bueno, perdón mi ignorancia por no conocer mucho de juguetes, ¿sí? No puedo diferenciar lo que es un vintage o de un bootleg. ¿Doscientos? ¿Eh? ¿Doscientos? Doscientos. Doscientos. De un bootleg, pero... Pues, aquí traigo al experto que conoce de juguetes. Doscientos pesos, articulado. ¿Quieres seguir viendo? Sí. Ok. Los tazos también, miren. Tazos, laminados, antigüitos. Nostalgia pura. Oye, ¿sabes qué ya vi, güey? Vi en un video los famosos vasos que cambian de color de los Tiny Toons. De los Looney Toons. ¿Los cincuenta? Ciento cincuenta. Uno y medio. Le echamos la vuelta, jefe. Gracias. Este... Ah, les decía. Sí, los vasos se cambiaban de color. No sé si ustedes recuerden los de... Los Looney Toons. Vasos mágicos, algo así. ¿Algún comentario, hijo? ¿Te gusta el mercado? Sí. Ten cuidado, ten cuidado. A ver. Vamos para allá. ¿Te gusta el mercado, hijo? ¿No te gusta? Coméntame, platícame. Pues solo te puedo... Estás a gusto, ya te quieres ir, traes calor, tienes hambre, quieres un agua, una cerveza, tequila, ron. Yo no tomo cerveza. Bacanara, whisky. Los carros de este lado, los Hot Wheels. Sí, soy menor. Ajá. De paquetito. Hot Wheels de paquete. ¿Puedes revisar? Ah, hombre, que hay cientos de carros, hijo. ¿El que querías buscar? ¿Cuál es el que querías buscar? Es que, oigan. No tengo carros en mi casa. No es lo que ando buscando, pero la mera neta, ahora que observo bien ya claramente y de cerca, mira, los carritos, mira, nomás como este, ¿no? Papá, este. Dos cincuenta, ahí está el precio, abajo ahí se ve, ni para qué pregunte. Dos cincuenta el garrito. Mira este. Ay, ay, ay. Los coleccionistas de carros, de coches, aquí encuentran los indicados para tu colección. Perdóname. Para tu colección. Yo tengo este carro en la casa. Tortugas Ninja, cientos y miles de carros, de juguetes para tu colección, para tu cuarto que esté decorado acá con los artículos nostálgicos de tu infancia que te traen comodidad nostálgicamente hablando. que te la utilices como tu oficina o cuando llegues, lleves ahí a tu chica o lleves ahí a, a este, a un amigo, va, que al entrar a tu cuarto diga, wow, tienes todo esto, tienes este coche, wow, tienes tu cuarto bien arregladito, bien bonito, va. Ahora que si eres de los que traen el cuarto todo desordenado y oliendo a puras patas, mejor no lleves a nadie. Este es un villano, ¿de quién, hijo? ¿No lo conoces? De He-Man, en miniatura. Villano de He-Man, los que conocen la saga o el dibujo animado no me dejarán mentir. Soldaditos, articulados también, soldados militares, rasos, rocoso y su moto, es de las tortugas ninja. Gira los dinosaurios, y el oso, ¿qué dijo? ¿Cuánto que fue el dinosaurio? 50, son 3, igual o qué, cada uno. Pico de pato. Mira. Ah, no es articulado. Espinosaurio, no, este no es espinosaurio, sí. Un tostacho, un tostacho. Bastión, ¿la bastión? Sí. ¿El 1500? ¿Y el bastión es para qué? Bastión 1800. Ah, 1800. Retirar el sable. ¿Qué? ¿Cómo viene esto? El oso grizzly, el oso grizzly, el oso más temido de Alaska, en el bosque de allá de Estados Unidos también se da este oso grizzly, Alaska, el oso más grande y más temido. ¿La cómilo, cuánto la tienes? Entonces, ¿este sí lo conoces? ¿Cómo se llama? ¿No estás micro? ¿Cómo se llama? Mosasauro. ¿Mesiosaurio? Mosasaurio. Mosasaurio. Ok, este es un dinosaurio acuático, el cual, por si no saben raza, este fue encontrado aquí en Monterrey, el fósil de este animal, aquí en Monterrey. ¿Supriste eso, carnaldezo? Sí, sí, vi la noticia, creo que lo movieron del lugar, ¿no? En Arranberry, Nuevo León fue encontrado y ya, este, pues se lo llevaron para un museo, no sé de dónde, pero sí fue encontrado este animalito acuático, esta fiera del jurásico, aquí en Monterrey. Aquí tenemos más, triceratops, esto no sé cómo se llama, espinosaurios. ¿Anquilosaurios? 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 Por raza, a ustedes que les gusta coleccionar dinosaurios, aquí en el mercado de la Iriega, encuentran de todo tipo, de este lado aquí les muestro, miren el video, para que se dejen venir, cuando les estén viendo el video, sepan dónde conseguirlo y vénganse para acá, a este lado, de la Iriega. ¿Cada qué, sábado estás aquí? Cada sábado, a partir de las 8 o 9 de la mañana. 9 de la mañana, hasta las qué, te vas? 4, más o menos. Se van a las 4. Pues ahí está, raza, de 9 a 4 de la tarde, el sábado aquí en la Iriega, en el mercado de la Iriega, el mercado del juguete, puro juguete es lo que encuentro aquí, y es lo chido, déjese venir a este lado y nos vemos, raza. Canal Paco Torrear, con doble R, Paco Torrear con doble R. Lo buscan, cuando lo encuentren, se suscriben, activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada que suba un video, y comenten, raza, comenten, denle like y comparten con sus amigos, vecinos, primos, tíos, novios, exnovias, amantes y el Sancho también. Este lado. El bebé era de acero, un bebé de acero, ahora es el increíble, creo. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Hoy, hoy nomás el ambiente. Rockerman. ¿Qué es lo que se llama? Pitu Fina. ¿Qué es lo que se llama? Pitu Fina. coches scooby-doo aviones tortugas ninja coches y más coches de este lado vamos a ver de la guerra de las galaxias coches hot wheels este gai wey este me imagino es cuenta adentro yo va el coche hay una chamarra de gaunton rosses la banda de rock and roll más esperada en estos tiempos creo que va a venir al estadio de béisbol monterrey la banda esta gonzon rosses liderada por axel así que raza enterados están gonzon rosses en monterrey pura música de muchos años música realmente añeja como los vinos entre más vieja mucho mejor de este lado tenemos póster de batman películas tazos al aire sigue sin encontrar la chida sigue sin encontrar algo que llevarse calcetines tenemos a shaggy topollillo miren bueno topollillo y ahora el besito de las buenas noches original el topollillo eh sí 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 se acuerdan de él canta del 90 ah también canta ponle hijo ahí en la mano bueno ahorita no tiene pila no tiene pila vamos a cantar por él hasta mañana si dios quiere que descansen bien se acuerdan ustedes de topollillo si lo recuerdan ah también está chidillo eh un mono nostálgico para la gente que le gusta topollillo aquí lo encuentra eh porque tenga ahí su cuartito ahí este y cada vez que lo vea hacer se acuerde de su niñez o lo pongan a cantar la de hasta mañana si dios quiere que descansen bien ah 50 pesos fósil ah pero viene con la máscara acá de ah ah no viene por separado este va así gracias que dijo que quieres spiderman quieres preguntar o qué pregunta yo pregunté por un mañana y me lo dan en 7 we por si no se quiere decir las franches la cantidad de colos si con todos tú mira pregunta no quieres no quieres preguntar hoy 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 esto es una rola chida y ya le cambiaron tú no vas a preguntar por nada tú saludos pacotorreal canal pacotorreal lo vas a buscar como pacotorreal con doble r Lo vas a buscar como Mercadeando en la Y Así va a salir Mercadeando en la Y Saludos ¿Cuál es tu nombre? Saludos para quien Ángel? Para mí Para ti nada más Bueno, está bueno Ángel Te llegan los saludos, nos vemos Saludos ¿No quieres preguntar? ¿Ya preguntó? ¿No quieres preguntar nada? ¿Ya pregunté? ¿Cuánto? $250 $250, el Spiderman ese Escogele amigo Mira, aquí hay todo Aquí tu Spiderman ¿Cuánto vale este Spiderman? Te lo dejo $150 ¿$150? Le pones pila y algo hace ¿Ah, te trae ruido o qué? Sí, hace algo O sea, le pones pila y algo hace Hace ruido ¿No sabes como que pilas llevará? De reloj A verle ¿Cuánto? ¿De él cuánto? ¿Qué hijo? ¿Te gusta o qué? Es el que ahí sale Este es tuyo Ah, ok ¿Se vienen juntos? Sí ¿Muchas veces? Dos pesos Mira Ah, no, está bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos amando? Sí, sí, sí Ahí se arreglan tu bien Sí Ahí lo voy a ver A ver quién gana Gracias ¿Ustedes por allá? Ah, una bolsita don porfa Sí, sí, ahí va Vamos a ver de este lado Escoja la mejor ¿Cuál es lo menos que fue para llevármelo el fireman? Un precio para llevármelo Para que se lo lleve de una vez 150 Lo rebajé En el 200 150 Pero vale 130 ¿130? Sí Y te lo llevo Ya le rebajo más 120 Me lo llevo de una vez Está bueno ¿Cuánto fue el delfin? 30 Está bonito Delfines Tiburones Tiburón Este, ¿saben qué es? Un panda Panda rojo Pandita rojo Keiko Dinosaurios Un tiburón Martillo Mira la cabeza del dinosaurio Vamos a ver Vamos a ver si encontramos el tejón Está el tejón Mira ¿Este era de 20, jefe? Dame 20 ¿Me lo llevo un 20? Sí Está bonito Está barato Pues me lo voy a llevar Voy a llevar un tejón Ah, porque tengo un billete Ah, ¿sí? Tienes los Ahí lo vas, jefe Gracias Bueno, Rosa Creo que con esto termina la La cacería del día de hoy La compra Se hizo Se realizó Lo que se compró Seguiremos viniendo Si Diosito permite O si Dios quiere Seguiremos viniendo Para ver qué más podemos llevar El día de hoy El presupuesto llegó hasta aquí Llegó hasta aquí el presupuesto Y entonces nada más se consiguió Nada más se consiguió eso Este Pero como les digo Seguiremos Estamos viniendo a este mercado De La Iriega En Monterrey Frente al parque Fundidora Los invitamos, Rosa A que vengan Y también vengan a este A conseguir sus juguetes De De colección De nostalgia O simplemente Por el simple gusto De Poner su cuarto Así como que Ad hoc Con lo que a ustedes les gusta Va Con sus juguetes En la pared En la repisa Sus carritos Lo que a ustedes les guste Juguetes En cuestión de juguetes Aquí lo encuentran todo La Iriega En Monterrey Frente al parque Fundidora En el mercadito Sábados Cada sábado Estamos aquí presentes Están aquí presentes A partir de las nueve De la mañana Hasta las cuatro De la tarde Este Aquí los esperan Para que se dejen venir Rosa Buscadores De juguetes Cazadores Esta vez Esta es la última compra Que hicimos el día de hoy Pequeña Ahí tenemos lo demás Pero Allá en la casa Llegando a la casa Les vamos a mostrar Lo que se compró El día de hoy Y a ver si les gusta Va Comenten Rosa Denle like Al video Paco Torrear Con doble R Si con doble R Paco Torrear El video Se busca Para que le den a la raza Lo van a buscar Como Mercadeando En la Iriega De Monterrey Nos vemos Rosa Este Vamos a Al cantón A la casa Al house Al chantel A ver que es lo que Nos Llevamos el día de hoy Se los muestro Y Vámonos Ya Pues ya estamos amigos En la guarida En la casa En el house En el cantón Este Con la compra Del día de hoy Domingo En el mercado De la Iriega Tenemos En la mesa La compra Juguetal Y se los voy a mostrar Ahora Miren nada más Cositas A lo mejor A lo mejor Un simples Son simples Si pero de mucho cariño Para mi Eh Vamos a Tenemos un esqueleto Tenemos un Hulk Tenemos un Batman Que les voy a mostrar Justamente Eh Los precios Ahora Veamos esto Exactamente Un y con esto raza damos por terminado el video del día de hoy los juguetes conseguidos en el mercado de la Y en Monterrey Nuevo León me despido de ustedes, no sin antes fíjense, me acuerde mandar un saludo muy cariñoso para alguien que me atrapa en el mercado que saludó a la cámara, de hecho ahí está en el video un saludo para ti Ángel espero que estés bien y que te haya gustado este salido en el video saludos para ti para tus amigas o hermanas o madre y hermana que iban contigo, que no me dieron su nombre pero también saludo para ellas nos vemos en el siguiente video vamos a ir visitando más mercados esperamos les guste estoy bien seguro que les va a gustar síganme y nos vemos en el siguiente video raza compartanlo pa cotorrear gracias 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 gracias